Cuando estoy muy lejos de mi tierra amada se me encoge el alba al pensar en vos pero de repente al cerrar los ojos me transporto y sueño que estoy junto a vos Mi Riberalta, mi Riberalta, que linda sos el Tahuamano es el testigo de tu valor Nicolás Suárez, criollo valiente y luchador realzó lo hermoso de tus cachuelas de resplandor Arranca abajo, palmer al viento el ven y se tiñe al ponerse el sol arenas tibias, cachuelas inmensas y lo que la noche, el madre de Dios Mi Riberalta, mi Riberalta, que bella sos mi gente linda, hermanos, amigos, que quiero yo Mi Riberalta, mi Riberalta, te extraño yo Mi Riberalta, mi Riberalta, que linda sos El Tahuamano es el testigo de tu valor Nicolás Suárez, criollo valiente y luchador realzó lo hermoso de tus cachuelas de resplandor Arranca abajo, palmer al viento el ven y se tiñe al ponerse el sol arenas tibias, cachuelas inmensas y rugen la noche, el madre de Dios Mi Riberalta, mi Riberalta, que bella sos Mi gente linda, hermanos, amigos, que quiero yo Mi Riberalta, mi Riberalta, te extraño yo Mi Riberalta, como vos no hay dos Arranca abajo, a mí, reside sos